¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos ganado una, por lo cual me gustaría llegar a cuatro, tío. Me molaría bastante hacer una racha de cuatro o cinco, ¿vale? Mejorar un poquito mi racha. ¿Te imaginas que en esta habitación hay un cricket o un magic mushroom? ¡Uy! ¡Esa lagrimita! Me ha empezado con ganas, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Bueno. No está mal tampoco, ¿no? Better items. Better items. Batería negra. Uf, la batería negra estaría increíble, ¿eh? Por si conseguimos un deck of cards o algo así. ¡Tarán! Nada mal para empezar. Para nada, tío. Está increíble. Unas guadañitas para empezar. Flat penny. Esto me daba llaves, creo, ¿no? Monedas. Monedas al coger llaves. O ha sido el revés. Llaves al coger monedas. Monedas al coger llaves. Llaves al coger monedas, gilipollas. No voy a arruinarme la run cogiendo píldoras. Lo siento. No voy a arruinarme la run cogiendo píldoras. Que la píldora puede ser buena. Puede ser un Tears Up o algo así, pero... Vale, este boss es una putada bastante tocha, ¿eh? Vale. Es horrible. ¿Creéis que me da... ¿Destruir la máquina? ¿Creéis que me da el dinero suficiente para la batería negra? Yo creo que no, ¿no? Yo le llamo batería negra, pero es batería de coche. ¿De hecho puede estar aquí en la sala secreta? Vale, creo que ahora sí, ¿no? Ahora sí me da lo suficiente la máquina. ¡Joder! De puta madre. Pues de puta madre, ¿no? Y casi me da para la Biblia también. De hecho voy a comprarme la bomba. Vale, esa batería de coche... Yo la llamo batería negra. Pero es batería de coche. Me vendría increíble... Me vendría increíble... Para... Esto. Mierda. Me da primer piso. Chido, ¿no? Podemos entrar aquí que hay monedas. Una puta llave de mierda. Suele haber cositas ahí, ¿eh? Voy a quitar la música del juego y voy a dejar la música de fondo. De hecho voy a subirla un poco, ¿vale? ¿Escucháis la música de fondo? He subido un poquito la OBS. Deberías escucharla, ¿eh? Un saxofón, sí, un saxofón. Se supone que son OBS de videojuegos. OBS. BSOs de videojuegos. Eh... El saxofón no sé de qué juego es. Me he sentido atrapadísimo ahí, ¿eh? Me he sentido súper atrapado ahí. Hola, Sobi. Me aquí, pollo, espabila. Que tienes mucho dinero, bobo. Todo el día pidiendo. Tienes mil euros en el banco. Me aquí, pollo. Te estoy pidiendo, loco. Pides más que yo. Pides más que yo, sin vergüenza. Mira que yo pido, ¿eh? Ante la virtud de pedir... No. No me acuerdo. Ante el vicio de pedir, la virtud de no dar, ¿no? Va, estaría muy bien también llevárnoslo. Esta porquería roja. Nos vendría bastante guay para un par de pisos. ¿Me podéis dejar de dar llaves, por favor? Como detalle. ¿Me podéis dar tier delay? Bueno, hoy no se juega al LOL, repito. ¿Vale? Lo digo por si hay gente que espera... No, unas runcitas... Perdón, unas partitas al LOL con FinFu, no sé qué. No. Y no es porque no quiere jugar con él. Es que no quiere jugar al LOL hoy. ¿Vale? Hoy me apetece hacerme daño en el Isaac. Mucho daño. 15. Me voy a llevar el Red Steel. ¿O no? Sí. No. Voy a guardar las 15 monedas por el piso de abajo. Me podría llevar el Red Steel realmente. Esa pequeña mejora... No está mal. Me voy a salvar el culo. La caca esa. Vale. ¡Olé! ¡Pildorita! ¡Qué porquería de pacto, eh! No quiere tomarme píldoras, pero mi cuerpo... Mi cuerpo quiere droga, tío. Mi cuerpo quiere salsa. A mi cuerpo le gusta la droga, la verdad. ¿Van muy rápidos o es cosa mía? ¿Están rebotando muy rápido o es idea mía? Es idea mía, ¿no? Es que ha tontado perdido. Oye... Tío, un poquito de día de delay... Rendaría, ¿eh? Bastante. Por favor. Gracias. ¡Madre mía! ¡Qué mal! ¡Qué lento disparo, tío! Vale, joder. ¿Qué da primero? ¿La leche o el cereal? Eh... Los cereales. Siempre. Los cereales siempre. Ver Mr. Me, tío. ¿Me lo das? Los cereales siempre. Yo antes echaba primero la leche, ¿eh? Hasta que dije... ¡Qué gilipollas estoy haciendo! O sea, un día abrí los ojos, realmente, ¿eh? Y me di cuenta del error tan garrafal en el que me encontraba. Y procedí a hacer las cosas como las personas normales. Y desde entonces soy feliz, la verdad. Tesoro. Vale, me falta el tesoro. Hasta que recapacité. Exactamente. De hecho, yo era un fiel defensor de la leche primero. Decía, no, es que echando la leche primero... Luego echas todos los cereales que quieres, no sé cuánto... Luego la leche absorbe el sabor... Gilipolleses, ¿vale? Si echas la leche primero, lo que va a pasar es que te vas a comer los cereales muy rápido. Te vas a comer los cereales demasiado rápido. Los cereales de arriba no se van a empapar. Y repetirás todo el rato. Te echarás, te echarás, te echarás hasta que se acabe la leche. Porque siempre te comerás primero los cereales y después la leche. Entonces te vas a repetir y repetir y repetir. Y comerás el doble o el triple de lo que deberías haber comido. Reiniciar piso. ¿Cuál es esta? Huge growth. Serafín está bastante bien, ¿no? Es un buen ítem. Oye... ¿Podríamos abrir eso y buscar...? Espérate, ¿Mr. Mime puede abrir la puerta? Muertos, loco. Hasta luego. ¿Qué pasa, Lyon? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye... Que me falta... Nada, ¿no? Ah, que rompo. Rompó las rocas, tío. Vale. Gracias, un poquito tier de delay. ¡Mamma mía! Ojo del cultista está bastante bien, ¿verdad? Ojo del cultista es muy bueno. ¿Qué pasa, Jaturo? No está mal nueve de daño, tío. Bastante OP. El TAC está como charlando. Vale, pues vamos a poner aquí Repentance. Hay un juego llamado Repentance, ¿sabes? Siempre se equivoca el Twitch. O sea, hay un juego literal llamado Repentance. Tal cual, solo Repentance. Me la acabo de jugar y hemos ganado. Vale. Una curiosidad. Si serafine bloqueo absorbe daño. Hay posibilidad de que te suelte un corazón eterno. Sí, eso sí lo sabía. Con este personaje, evidentemente, no vale para nada. Dicha curiosidad. Pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Tier delay? Tier delay. Nice. Pues a ver si conseguimos algo para salir de ahí. No tener que hacerlo. Ah, espérate. Puedo utilizar Mr. Me, ¿verdad? ¡Dios! Ha salido un gusano en toda la puerta, tío. Me la acabo de jugar infinito. Madre mía. Lo vieron venir, ¿eh? Vaya campeíto, ya ves. Menudos puercos. Aquí puede haber un Magic Moorrum. Puede, why not. Puede ocurrir. Son muy guapos los ocultistas, ¿eh? Muy buen ítem, tío. Ah, bueno. Qué rico, ¿no? Un Diplopia. Para esto estaría muy delicioso. Pero... Esto aumenta la velocidad de disparos de los minions. O sea, de los compañeros. Hostia, loco. ¿Qué está pasando? Bidrai y Ghost Pepper en el mismo piso. Prácticamente en la misma habitación. Bueno, pues nada, ¿no? Esta room... Esta room promete. Esta room promete, ¿eh? Asqueroso, Bumbino. Como lo odio. Esto es una mierda. Y... Me voy ya. No se falta buscar nada más. Toca win. Calmaos. Calmaos. Ya sabéis que soy especialista en cagarla siempre. Calmaos un poco, ¿eh? Me encantaría llevarme eso. Ese es Fawn Soul, creo. Fawn Soul es el trinket... ...del fantasmilla... ...que tiene que sobrevivir, ¿no? Si sobrevive hasta el siguiente piso... ...creo que te da un ítem o algo de eso. O sea, no es para nada malo. Es bastante bueno, de hecho. Es bastante, bastante bueno, tío. No voy a tomarme esa píldora. Y he conseguido la píldora de Tears Up. No necesito ninguna otra. Ni siquiera velocidad, así que... Quizá suerte hacia arriba, pero no merece la pena. Vale. Gulp. Hombre, Gulp sí, pero es que no quiero arriesgarme con un Tears Down. Gulp sería una píldora de la polla, la verdad. Gulp estaría increíble. Pero bueno, si consigo un Smelter... ...tenemos el mismo efecto, ¿no? Ah, no entrar disparando, en verdad. ¿Qué pasa, Alex? Lo de no entrar disparando es una cosa... Es que llevo 900 horas entrando disparando en las habitaciones. ¿Sabes? ¡Más chiquito! Es una manía que va a ser difícil de quitar. No entrar disparando. ¿Es del ojo su Alter? Tainted. Su Alter. Pero, loco, ¿qué está pasando con los ítems? ¿Los fuegos se conectan? No, los fuegos no se conectan. La tienda... Voy a buscar la tienda. Estamos en... Necropolis. Madre mía. Carta contra la humanidad. Madre mía. Cuidado con ese pendejo. The Empress. Ace of Hearts. Carta contra la humanidad. Espera un momento. ¿El pendejo está en la entrada? Uf, menos mal que no lo ha puesto en la entrada, eh. Cartas. Contra la humanidad. Deberíamos utilizarlo aquí. Hacía tiempo que no veía esta carta, eh. Hacía mogollón de tiempo que no la veía. Oye, ¿la carga petrificada me la vas a dar o te hago un esquema? Ahí está. Bien. Vale, pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, tío. Nos hemos hecho ricos. Uy, Dios mío. Casi me estampo de lleno, eh. Vale. ¿Tienda? ¿Dónde está la tienda, tío? Hombre, si me sale power equal money. Money equal power. Triunfamos bastante, la verdad. Money equal power. ¿Esto qué es, bebé? The Lovers Invertida. Esto supuestamente te da... Coño. Ah, heria. Vamos a ver si tengo culpas, tío. Esto normalmente... Speed up. Tears up. Está run, tío. The Lovers Invertida te daba un corazón de hueso, ¿no? O un corazón de algo. Pero creo que a The Lost le cambia el efecto. ¿Alguien lo sabe? Porque ayer lo utilicé y me dio otra cosa. Me dio un objeto. O sea, ayer The Lovers me dio un objeto. Y me quedé rayado. Me da un broken heart. Pero creo que a Tainted The Lost le da otra cosa. Ah, un broken heart y un objeto, ¿no? Entonces lo suyo sería buscar la sala secreta, tío. ¡Ole! Saco de sacos. Vale. Está bien. No está mal. Esto era un Ice of Hearts. Y esto es un Diem Press. Pues me llevo el Diem Press. Tengo objeto de la pool actual a cambio de un corazón roto. Vale, 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 vale. Si es como un Magic Skin, ¿no? Es un Magic Skin en píldora. Solo que sin corromperte la pool. Las pools. No me hace falta Speedball, la verdad. Vale. ¡Penique chupado! ¡Qué bien, ¿no? ¿Qué pasa, Bregochi? Mayeli, linda, ¿cómo estás? Cuidado con esto. Vale. Un segundo, ¿puedo hacer una cosa? ¿Puedo utilizar esto aquí? Uf, nice. Otro Tears Up. Speed Up. Y otro Tears Up. Ok. ¡Daddy Longless! Me lo va a llevar, pero... Hay que tener cuidado con Daddy Longless, ¿sabes? No, ese que aplaste algo. No, hoy LOL. No, Finfus. Hoy no voy a jugar al LOL. No, ese que explote algo explosivo. Hoy no juego al LOL, Finfus. Y mañana posiblemente tampoco, ¿vale? O sea, ni hoy ni mañana, Finfus. Así que haz planes con Frederick si quieres. Strange. Strange es mejor que The Empress. ¿Cuál de los dos da más daño, tío? Yo creo que... Strange, ¿no? ¡Olé! Power Pills. ¿Las píldoras son OP ahora? Ya, ya lo sé. Por eso las estoy recogiendo. Por eso las estoy recogiendo. Hoy no, Crack. Me toca a mí, ¿no? Hoy no, Crack. Vale. Y mañana tampoco jugaré al LOL porque mañana tengo que hacer dos prom... No, mañana tengo que hacer tres promos de juegos, ¿eh? Tres. Hoy se sube el LOL. Hoy vas a perder todas las putas partidas, te lo advierto, ¿eh? Las vas a perder todas, espabilado. Oye, un momento. ¿Esto hace algo? No sabía eso. No sale Bad Trip con Tainted the Lost. No. Tampoco te sale Bad Trip si tienes un solo corazón con cualquier otro personaje. Se convierte en un Full Health, si no me equivoco. O en un Health Up. ¿Y con esto? ¿Haces algo? ¿Haces algo? Esto no lo sabía, ¿eh? Esta interacción no la sabía. Ah, espérate un momento. ¡Tus muertos! Quería utilizarlo con el cofre este. Hmm. Un D6, tío. Un puto D6. Ah, tengo dos espacios, ¿cierto? Tengo coolback, tengo coolback. ¿Qué haces? ¡Suelta eso! ¡Qué hijo de la gran puta! ¿Te imaginas que llega a... Eso no me lo esperaba, eh? ¡Qué hijo de la gran puta! No me lo... O sea, esperaba que lo abriese, no que me lo trajese, ¿sabes? Esperaba que lo abriese, no que me lo trajese. ¡Qué cabronazo, tío! ¡Uh! Un BF. Nice. Yo qué sé, me llevo esto. Me da exactamente igual. ¡Qué cerdo, loco! ¡Qué cerdo! Esto es mamá ya, ¿no? Sí. ¡Hostias! Un mega blast. ¡Reroll! Mode void. Bueno. Ah, vámonos. Ha hecho gracia, ¿eh? La situación. Ha estado gracioso, tío. Eh... Ha sido una situación jocosa, la verdad. ¡Speed up! ¡Ah! Buen clido, ¿eh? Todos espacios, ¿cierto? Tengo coolback, tengo coolback. ¿Qué haces? ¡Suelta eso! ¡Ja, ja, 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 Literal, ¿eh? Regañando a Jelibin cuando coge un bicho muerto en la calle Porque le encanta recoger bichos muertos en la calle, le encanta Uff Bueno Ya basta, ¿no? Con las bombitas No me hace gracia Uff, esto sí me hace gracia, gracias Suelta eso Es que, ¿cuántos de vosotros pensabais Que abría el cofre en lugar de traértelo? Yo creo que todos aquí pensábamos que el tío abriría el cofre en lugar de cogerlo, ¿sabes? Duele esa la maldita, qué miedo Vale, esto también me da miedo, ¿eh? Un par de cojones, coño Let's go Bien Más salas por allí Las lágrimas azules rompen proyectiles, ¿verdad? Están rotísimas O sea, el Ghost Pepper es una cosa tan rota Buena Tears up Rotten Baby Uff, estamos a uno de Conjoined, ¿no? Creo que estamos a uno de Conjoined No, Serafín no cuenta para Conjoined Hasta luego ¡Ah! ¡Cincuenta! Ah, coño, pensé que no Pensaba que no Ah, Serafín cuenta para Conjoined No para Serafín Qué cosas... Qué sin sentido, ¿no? Qué sin sentido Vale, cofrepocho Eh... ¿Qué es esto? Gusanos Un puto ping, ¿no? Vale Sí, la verdad que Suena raro que Serafín no cuente para la transformación de Serafín Suena raro, ¿sabes? Como se llama Serafín Dice, pues, contará No tiene por qué, la verdad Es el Serafín Baby No tiene por qué Olé Olé Más tears up I can see forever Más... ¡Coño de la puta madre! Vale, aquí tenemos una... Aquí tenemos... Un problema Aquí tenemos un problema Multidimensional Baby Es Conjoined Y Brimstone Es Brimstone ¿Sabes? Pero es que me gustan mucho las lágrimas que tengo, tío Prefiero Conjoined, ¿verdad? Estoy más fuerte sin el Brimstone Exacto Estoy de acuerdo No No quiero el Brimstone O sea, no era coger uno Y llevarme el otro No O sea, estoy mejor sin el Brimstone Las lágrimas O sea, las lágrimas de Guadañas Con los rayos Con multidimensional Creo que está muchísimo mejor que el Brimstone, tío Aunque podía haber hecho dado No, no, no Olvídalo Nada, nada He hecho unas gilipollas He hecho unas gilipollas Jesus Oye, ¿me podéis dar una holy car para quedarme tranquilo? Esta sala es tremenda marranada de sala, ¿eh? Con cuatro cabrones de esos Marranada de sala total Vale Baby round, round Baby round, round Ok Por cierto, voy totalmente sin mods ¿Vale? No tengo ni un solo mod Ni uno Para la gente que dice No, es que sin mods no sabes jugar Chúpame la polla Va, assallate Opa, ¿cómo estás, cariño? Claro, como normalmente tengo 90 mods activados Sin mods no sabes jugar, genie La misma gente que me dice ¿Sabes que si no le pegas a Baby Plum Se va y te deja un objeto? Pues es la misma que me dice Si mod no sabes jugar La misma Cero dudas La misma gente El mismo personaje Cero peos Vale Cada quien disfruta El juego como quiere Literal Me cago en Ese rayo Siempre me da Tío Ese ataque De Isaac Siempre me da Siempre, tío Siempre me da Ese rayo Game kit Uh Hostias Lost contact Pieces Baby round round Baby round round Vale Eh, data miner Coño Alma de Lázaro Bueno Estamos Super mega protegidos Por resurrecciones Que rico ¿No? Las pinzas ¿Sabías que Bumbo Te suelta un objeto adicional Si le das 10 monedas Sí También lo sé Pero eso nunca me lo dicen Fíjate O sea La gente me dice Todo el rato Lo de baby plum Herier Sabía que si no le pegas A baby plum Se va y te deja un objeto Herier Pero Nadie me dice Herier Sabías que a bumbino Si te roba 10 monedas Se va y te deja un objeto Nadie Casualmente nadie Me dice lo de bumbino Tío Nadie Pero lo de baby plum Me lo dice todo el mundo Tío Mente sucia Como yo cuando pienso En alguno de vosotros Como yo cuando pienso En alguno de vosotros No hay baby plum Es más gracioso Ya Eso sí Acuéstate Coño GG Gente GG Tenemos una win streak De 2 De 2 Gente A voy Una polla Casi perfect run Sí Casi me lo hago no hit Pero es que el puto rayo De Isaac Siempre me da Tío Siempre Nada Delirium Le va a caer por el culo Loco Ahí va Venga Se viene ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Dos espacios Cierto Tengo coolback Tengo coolback ¿Qué haces? ¡Suelta eso! Me hace mucha gracia la situación Porque estoy todo convencido De que el bobo Va a abrir el cofre Y te dice Toma Ábrelo tú Crack Tengo coolback Tengo coolback Míralo ¿Qué haces? ¡Suelta eso! Es muy buena La situación Es que es muy buena Temperatura 50 grados En la CPU 60 grados En la GPU Estamos bien ¿No la temperatura? ¿Crees que en algún momento Arreglarán Delirium O será meme? Sí De hecho Sí O sea Me refiero Isaac Edmund Ya confirmó Que el próximo parche De Isaac Será el rework De Devoid Y Delirium O sea Está confirmado Lo ha dicho Edmund Dijo también Que sería para finales de año Pero vete a saber ¿Vale? Está ocupado Haciendo su próximo juego Que es el de los gatitos Ese Entonces no sé Si será para finales de año O se vendrá para el año que viene Pero tarde o temprano Habrá un rework De Devoid Y Delirium Lo cual será la polla La verdad ¿Qué es esto? Ah que esto es el boss ya Mugenic Sí Ah que esto es el boss ya Antes de que alguien lo mencione Llevo la misma camiseta ¿Vale? Esto es de ayer No me he duchado Desde ayer Lo siento F Gente confiar Coño Ya sé que Estás hablando conmigo No con un novatín Uy dios mío Sí ya sé que Ya sé que era esto Estás hablando Gente confiar Coño Estás hablando conmigo No con un novatín Uy dios mío Es bueno Este es bueno también Ese es bueno también Ese es bueno también Ese es bueno también Venga Venga ¿Qué personaje era? 100 de 100 folio Tercera run de hoy Bueno Tercera run De la win streak Casi me explota en la cara Casi me explota en la cara No tío No 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 Si pierdo No sé cuántos puntos No sé qué Venga Heria Tú puedes Que voy a ganar Un millón de puntos Gente Dejadme en paz Bueno Si algún mod Quiera hacerla Que la haga Pero a mí Dejadme en paz Que me ponéis nervioso Baby round round Baby round round Un inicio tocho Como el anterior Por favor Si algún mod Quiere hacerla Apuesta Que la haga Yo no la voy a hacer Me niego Me niego Mierda No está mal Pero No está mal ¿No? Del todo No está mal Del todo Me ofende Pero lo recojo Lo tomo Que digas Lo recojo Me ofende Pero lo tomo ¿Qué pasa Kiyoshi? Baby round round Baby Restock O el mapa Restock o el mapa Gente El mapa Me gusta Porque puedo llegar Rápido A los bosses Pero restock Puesta No pe También Bueno Espérate Que igual No me da Para ninguno De los dos Espérate 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 Baby round Vale Pues me llevo El restock No, que coño Que acabo de hacer, soy gilipollas Bueno, ya me la como Ace of Clubs Eh, esto que es Judgement invertido que es Gente Esto si va a parecer Cofres, no ¿Este cual es? ¿Qué pasa, Nekobi? ¿Qué hacía este? Decídmelo, porfa No sé, espero haberte ayudado Gracias Un momento aquí de silencio Esperando que alguien lo comentase Y sale Fredo Negro tenía que ser, ¿no? No sé, espero haberte ayudado Ni idea Una máquina de restock Es que no me la puedo llevar Dejando aquí la holy car, eh No puedo, tío Si no me pega esa Bueno Voy a bañar a toda la gente Que me diga el meme De Baby Blue Oh, Dios ¿Qué ha sido eso? Cerdo Usa la para el pacto ya Y la holy car ¿Qué hago? La dejo aquí ¿Qué estás diciendo, legal? O sea ¿Qué damocles? ¿Qué pacto? ¿Qué restock? O sea No, no puedo llevarme No puedo llevarme nada, tío Es una pena, la verdad No puedo dejar atrás la holy O sea, imposible dejar atrás la holy Uh, qué bien, corazón de alma Justo lo que quería Thank you Vale, tenemos un poquito Un comienzo de mierda, ¿no? Aunque es cierto Que tenemos dos orbitales De protección Que está Jugoso, tío Qué rica esa moneda de 10 Sangre del mártir Esto hace sinergia con el libro de Belial No sé si lo sabíais Pero si tienes la sangre del mártir Este objeto Y tienes el libro de Belial El libro de Belial te da un 50% más de daño Supongo que la mayoría lo sabríais Lo sabéis, perdón Porque sois unos frikis ¿No la conocías? Pues mira, alguien que no la conocía Me alegro ¿Eso por qué? Bueno, supongo que sea algún tipo de referencia A la traición de Judas Pero es así Si tienes sangre del mártir O sea, si tienes la La corona de espinas Y utilizas el libro de Belial Te da 50% más de daño Si normalmente te dira 2 de daño Pues te da 3 Joder, con los botones de mierda Joder, con los botones de mierda Es un muerto Vale, ese booster pack Me está haciendo ojitos Pero mientras tanto Mientras no lo necesite Si fuese starter deck Me lo llevaría Sin pensarlo Poder llevarme dos cartas Sería bastante god Eh, Jax Que sí Vale, que me has hablado De lo de la balanza Pero si no sale la balanza La balanza no va a salir Es un objeto de vida ¿No? O sea, que interactúa Con objetos de vida Nunca he visto la balanza Con The Lost Nunca Con Titan The Lost Así que no sé ¿Qué me estás contando? La balanza Nunca la he visto Llevo jugadas No sé cuántas Runes ya ¡Contain The Lost! Bueno, cuando salga Me lo cuentas Pero es que no tiene sentido Que me lo digas ahora ¡Quita! ¡Ay, por favor! ¡Qué estrés! Soy bastante fan De este objeto ¿Qué hago con esto, tío? Sala del tesoro Vale, puede estar aquí La sala Vale, tus muertos a caballo Loco Vale, Eguaz ¿Es como la pala? Vale Es como la pala ¿Qué es esta mierda De objeto Bueno, me lo va a llevar Me lo va a llevar ¿Qué pasa? ¿Sabíais que La batalla contra The Beast Se desarrolla en un sótano? O sea, ¿veis como volamos aquí? O sea, la batalla de Beast Está programada En una sala de sótano Por eso es así La configuración Vuelas y tal Puedo entrar en la maldita Pero si me la quitan dentro Estoy fucker, eh Holy cow Holy cow Puta pluma asquerosa O lo que sea esto ¿Esto qué era? The Tower Métetela por él ¿Me la juego, tío? Paso, tío No me gusta nada Experimental Treatment Te puede dar Cosas buenas Como te las puede joder Paso, tío Puede ser una troleada Coger eso, ¿sabes? El boss turbio de corpse El que está antes de De mamá, ¿no? De mother También Y si Little horse Escala con suerte Si no me equivoco Sí Acabo de tirar La holy car Sin querer, tío Acabo de tirar La holy car Sin querer Vaya cagada, tío Vaya cagada, tío Eso ha sido Bastante putada Esto ha sido Muy putada Muy, muy putada Eso ha sido Una putada Tremenda, tío Básicamente porque Esa sala Con un mega Cabrón de esos Es muy difícil De hacer Y todo cacas rojas ¿Sabes? Que no tienes Donde esconderte Hermano Por favor Joder Como me esquivan ¿No? Ah Qué putada La holy car, tío Uf Me tira una holy car Sobre otra holy car Me he puesto Muy nervioso Súper nervioso Me he puesto Vale Ahí puede haber cartas Pero necesito bombas Tengo muy pocas bombas, tío Va un poco pocha La run, ¿no? Vaya Aquí saldrá con guapo Tengo restock Ahí está Tengo restock Tengo restock Confía Spelunker Esto no está mal, ¿no? All planet, babies El buen restock El buen restock ¿No? Hostia Pero que Que sala más horrible La de Donde me quitar la holy, tío ¿Cómo se llama ese boss? ¿Súper coraje? ¿O cómo era? Ultra pride, ¿no? ¿Qué? Orgullo Ultra orgullo Qué hijo de puta, tío Buena sala, la verdad Ultra pride te puede dar nine life con otro personaje Con este, ¿no? La única forma de conseguir nine life con este personaje diría que es con el spin down, ¿verdad? ¡No veo! ¡No veo! ¡Cuáles son mis lágrimas! ¡Hijo de puta! ¡Plum! El pony Nice Gente, izquierda o derecha Izquierda o derecha ¿Qué pasa? Mark Club ¿Cómo estás, tío? Derecha, ¿no? Vosotros le sabéis al Isaac Le sabéis mucho, tío Le sabéis un montón al Isaac, loco ¿Por qué tengo revelado todo esto? ¿El espelunca revela todo eso? Bueno, hermano Ya basta de super bichos, ¿no? O sea ¿Podéis parar, por favor? De super bichos Perks Sí Ya sé que lo revelas, pelunca Pero fíjate que revela mucho más de a la izquierda, ¿lo ves? Después de la sala en L Revela mucho más Baby round, round Baby round ¡Uf! El tier delay con Cursor ¡Ay! Lo que hace es cargar más rápido, ¿no? ¿Qué era esta mierda? ¿Alguien recuerda que era esto? Muy bien, el techo de lámina donde tiene los mods No, eso es la persiana Que le pega el viento Y se mueve un montón Suena mucho la persiana cuando le pega el viento Sí, sí, es Strauman ¿Pero qué hacía Strauman? ¿Otro personaje? ¡Ah! Esto es una mierda, loco Techo de lámina con la lluvia Momento Latinoamérica Momento Latinoamérica Fuera broma Yo en Venezuela vivía en una casa con techo de ese Era pobre, gente Pero bueno, me haces Strauman Y también me haces esta mierda pinchada un palo, loco ¡Qué asco de bills! Me están dando Joder, toda la suerte se acabó en la rueda anterior ¡Alejaos! Fuera Toda la run se me acabó en la... La suerte se me acabó en la rueda anterior Eso era el feto Del feto, perdón Eso era Esau Jr Eso es... Te transformas en otro personaje Con nueva bill y... Una mierda, loco Un asco Eh... Sala de tesoro al final del mapa, tío Hostia de Fonen, loco ¡Ay, hijo de... No puedo, tío Y me das esta porquería Hermano ¿Qué pasa, Renegades? ¿Cómo estás, tío? ¡Qué putada, eh! ¡Qué asco de salas! ¡Qué puto asco de salas, tío! No me gusta ese activo, lo siento Tampoco me gusta Babybloom, pero... Baby round, round, baby Pues nada, a buscar otra holicar Y hasta el gilipollas de arriba Haciendo ruiditos Baby round, round, baby round, round ¡Socorro! Vale, estamos bien No me gusta Gelo Eres el único que le gusta a Gelo, señor Llama El único El único en la faz de la tierra Al que le gusta ese item A mí no me gusta Pero bueno, va por gustos Hay gente a la que no le gusta la guillotina Gente a la que sí A mí no me gusta la guillotina ¡Holycart! 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 ¡Me cago en...! En fin, tío! Tío, tendría que haber algún tipo de aviso Que en la sala hay un gusano, ¿eh? Debería haber algún tipo de aviso Que en la sala hay un gusano No puede ser que salga de la nada, tío Es injusto de cojones, ¿eh? Bueno, de todas formas Esa sala estaba siendo Agotadora Joder, el bebé de las píldoras Acid, baby Bueno, si conseguimos PHD Pues, vale Esa sala estaba siendo Un puto agotamiento mental, ¿eh? Esa room, perdón Vale Si es que No tengo ningún tipo de problema Con minipin Tengo el problema De no saber Que hay un puto minipin ¿Sabes? Ese es el problema Que tengo yo No sabes que hay un minipin Hasta que aparece Mira que lo pensé Yo dije Esta sala Esta sala con un solo enemigo Me parece rara ¿Sabes? Yo digo Seguramente hay un gusano Me salió en toda la cara Digo Es muy raro Que solo haya Un Un murciélago de esos Muy raro Dicho y hecho Dicho y hecho Sala con gusano Tío Baby round round Grande rackman, hijo Daño Daño Bien, de primeras Tío, estaría súper guapo Que hubiese un piso tematizado En plan Egipto ¿Sabes? ¡Ah! En plan tumba Faraónica Le quedaría de puta madre Ay, Dios santo Tío Pero me quiero cortar Los cojones Es que me quiero cortar La polla ¿Qué pasa, Grumpy? ¿Cómo estás? ¿Vas a jugar a qué? No sé qué es eso Sí, exacto Temática Y voces tematizados Ay, Dios santo Estoy un poco estresado Imagínate ¿Sabes? Una tumba Faraónica Luego Tematizado De bosque Luego Alguna temática De cielo Bueno, catedral No sé qué No, no, no Yo quiero algo como El cielo ¿Sabes? Estaría guapo, tío Es que así Rackman tendría sentido Porque Rackman Es un bosque No tiene mucho sentido ¿No? Se supone que es un faraón O una momia Pero no, no sé No veo que encaje bien aquí ¿Qué me das? De lo hubieras invertido Bien Un objetito, ¿no? Sala secreta podría estar aquí, ¿no? Vale, aquí hay un magic mushroom Casi La píldora que más odio, tío Me tiene que salir Tears down Tío, toda la suerte En la primera run Se ha ido a la verga, ¿eh? A ver qué haces Strauman A ver, igual no está tan mal, ¿no? ¿Qué pasa, Godvick? A ver ¿De qué escapas? El pelotudo este Vale Vale, ahora el tier delay Negativo no se nota tanto, ¿eh? No duele tanto Baby ¡Qué susto! Creía que me habían dado a mí Y este tío ¿Cómo se cura? Se cura como igual que Keeper, ¿no? Con monedas Entiendo Tus muertos pisados ¿Qué te hay? Es gilipollas Es gilipollas Es que no hay otra Es que no sé muy bien Dónde me encuentro yo Vale ¿Puedo coger el coso con él? No Me cuesta dinero Me cuesta dinero los pactos Ya sé lo del sacrificio Ya sé Pero si no hay Oye, ¿y si muere una vez Ya muere para siempre? Tears down otra vez Hijo de puta Eres Ah, muere para siempre Bueno Esto no está mal, ¿no? Para Gracias No se ve que moriría para siempre Pensé que ¡Que también pone bombas! Uh, suerte de speed down Genial Es que estoy jugando contra mí mismo No tiene sentido Estoy jugando contra mí mismo Pues a la mierda, ¿sabes? ¿Qué hago, loco? Gilipollas Bobo Ay, señor Nada, tío Se está intentando, ¿eh? Oye, a ver si el Kindle funciona ya, tío No El Kindle sí que sin funcionar, gente No sé Digo que está roto Eh, les acabo, ¿no? Qué putada Baby round ¿Qué fue lo que me quitó el Holy Man En la rueda anterior? Ah, el... El boss este, ¿no? De Fallen Fue, es verdad La cría de Fallen, ¿no? La cría Para Para Vale No, Ultra Pride fue uno, ¿no? Y creo que de Fallen también fue otro O esa fue otra run No me acuerdo, tío Uh, Luke y Penny Nice Vale Salita al tesoro, por favor Dame Un Cricket Head Estaría todo guapo, ¿eh? Dámelo Coño, Jerez Moquetes Moquetes está guapo, ¿no? Aquí va a haber una grapadora Joder, macho Están jodiendo No doy una, ¿eh? Los moquetes a mí me flipan, tío Me gusta mucho este ítem O sea, la mecánica de los mocos y tal A mí me mola un montón Me parece un objeto muy bueno Y... La super secreta podría estar... Podría estar ahí a la derecha Podría estar aquí abajo Baby, round, round, baby Tier delay Joder, me da rango La madre que te parió Aunque hasta velocidad Habría estado bien Un poquito de speed up, ¿no? Aquí va a haber un libro De las sombras No es cierto una, tío Es que no doy una, ¿eh? No doy una, tío Oye, el libro, los secretos ¿Bombas? Nice ¿Saco de qué? El Mr. Isaac que te da Consumibles aleatorios, ¿no? No me acuerdo, tío Baby, round, round Me encanta la biblioteca, ¿eh? Sobre todo con Titan The Lost Que te salga un libro de las sombras Es... Vájate guay, tío Bugworm también mole un huevo, tío Es mi idea, güey Estás más guapo No, hoy estoy más guapo No, hoy estoy más horrendo Que nunca Llevo los pelos de mierda Tengo la barba hecha polvo O sea, estoy que doy puto asco Te agradezco el cumplido Pero doy putísimo asco No me he duchado O sea, estoy que doy puto asco Literalmente Doy puto asco ahora mismo Te agradezco el cumplido Pero no Te viste Naruto No pude verlo No pude verlo Porque quería verlo En Crunchyroll ¿Vale? Me creé la cuenta En Crunchyroll Y cuando quise empezarlo Ponía dos minutos y medio De anuncios Anuncio uno de cinco Dije Lo siento No, gracias Dos minutos de anuncio Dije Lo siento O sea, que putos locos O sea, lo empecé a ver Y empezó Un minuto De la serie Estaba La chica Y Naruto Corriendo Por un pasillo Así como largo Y los dos diciendo ¿Dónde estás Sasuke? ¿Dónde estás? Y cuando encontraron a alguien No sé quién era Pum Dos minutos y medio De anuncio Dije, venga, hasta luego Eh... Ya está Un abrazo, eh Naruto Naruto-kun Dame algo bueno Por favor, lo necesito Vale, coño Gracias Muchas gracias No, yo ya vi Naruto Yo Naruto ya lo vi El que no he visto Shippuden No, Shippuden también lo he visto Hasta Orochimaru Lo que cuando yo vi Naruto-Shippuden Fue hace 15 años O sea, no existía Toda la trama de Katsuki La trama de Pain La trama de Madara Todo eso no existía Todavía Entonces lo dejé de ver Porque no había más capítulos que ver Y ahora, pues 12, 15 años después Pues lo quiero retomar ¿Sabes? Pero para retomarlo Voy a volver a ver Shippuden desde el principio Volver a ver Todo lo de Orochimaru No sé qué Lo otro Ve One Piece Una polla Como un ciruelo No voy a ver One Piece En mi putísima vida Ni aunque yo Ni aunque sea inmortal Vería ese anime de mierda Lo siento Lo siento, Godvig Lo siento mucho ¡Ay, Dios! Hasta luego Respetemos gustos, ¿vale? No pienso ver One Piece En mi putísima vida Si te gusta Me alegro mucho La verdad Disfrutadlo ¿Qué es esa porquería, loco? Prefiero Prefiero ver One Piece Que coger ese ítem ¿Qué pasa, Chese? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Berserk lo empecé a leer Por... Por Internet O sea, por Internet Hay un vídeo en YouTube Que coge el manga Y lo hace como si fuese... Un vídeo, ¿sabes? Va pasando las páginas Con musiquita Va moviendo así las escenas Y tal Está guapo Empecé a verlo y tal Pero me aburrí Me llegué a aburrir mucho Pero Berserk Tiene pinta De ser La putísima polla La verdad Me gustaría O sea, me gustaría Que me gustasen Los mangas O sea, me gustaría Tener la curiosidad De decir Voy a leerme un manga ¿Sabes? Pero es que nunca he sentido La necesidad de leerme un manga Ni la curiosidad Ni nada ¿Qué son esas arañas? Nunca las había visto Nice Lo que yo quería O sea, no siento Ningunas ganas De leer un manga, tío La verdad Ah, las arañas No me hacen daño Por el objeto Claro, tiene sentido Mil horas a la Isaac ¿Sabes? Supuestamente Encima este hijoputa Se rompe Sale el pendejo Perfection Speedball No está mal Nada de esto Me vendría bien Una llavecita No me empecéis a decir Animes Porque no voy a ver ninguno Eso lo digo de ella Mírate este Pero mírate el otro Mírate este Que te dije Que te recomendé Que no sé cuánto Que está guapísimo No va a ocurrir Uh, Super Meat Boy Fan Quiero eso No va a ocurrir Amigos míos No va a ocurrir No soy una persona De animes O sea Creedme que lo he intentado Muchas veces Los últimos animes Que he intentado ver O sea Los últimos animes Que he empezado Y me he visto Varios capítulos Han sido Haikyuu Y lo abandoné Me aburrí Que flipas Luego empecé Uno que se llama Record of Ragnaros Y me pareció La mierda más grande Que he visto En mi puta vida Loco Que cosa más Basofia Lo conoceréis Fijo Record of Ragnaros Se llama Es como No sé si es un shonen No sé Es como una batalla Entre humanos Y dioses Una movida ¿Sabes? Y Dios mío Que cosa más asquerosa De anime Que malo es Por Dios Horribles las peleas Pero horribles Malísimo Malísimo Está en Netflix Y dije Coño Está en Netflix Y el último anime Que sí que me vi Completo ¿Sabes? El último sí que me vi Completo Fue Devilman Crybaby Lo conoceréis seguro Porque sois unos otakus Muertos Devilman Crybaby Y sí me lo vi entero Y no me enteré De nada Me gustó mucho Porque era muy violento Tío Era muy sangriento Era grotesco O sea Era una cosa Era una cosa Anime ¿Sabes? Era una cosa Ese anime Y me mola Tío El rollo violento Y oscuro Y sangriento Y demoníaco Esas cosas Me flipan Tío Y me lo vi entero Me lo vi entero Una tarde Creo Porque es muy cortito Creo que tiene como 10 capítulos Creo Aparte Me encantan los animes cortos Son mis favoritos Me la juego gente Mierda El pelotudo Este Muere ¡Coño! ¡Asqueroso! ¡Pesao! Ahora quiero ver si pueden Que supuestamente Tiene 500 capítulos 500 capítulos Vale Esto es el pause Teleport 300 son de relleno Ya Tengo que buscar Cuáles son los de relleno Y cuáles no ¿Sabes? Y verme evidentemente Los de relleno Mierda Excited Gordeta Ya Si pueden Yo lo quiero ver Pues si pueden A mi Naruto Me mola Tío O sea Puede ser Naruto El único anime Que me guste Tío El de Shonen Grande Krix Muchas gracias Por esa raid Muchas gracias Lindo Espero que haya ido Muy bien Tu stream O sea Naruto puede ser El único Shonen Que de verdad Me guste Tío Y sin la mierda Del poder De la amistad De los huevos Puta pereza Los animes Les prendía fuego A todos Mis amigos Confían en mi No importa Que me han cortado Las dos piernas Los dos brazos Soy un torso Con boca No importa Voy a Mi último aliento Voy a luchar por ellos Por la paz en el mundo No se que Se levanta Le mete un mordisco Al malo Y lo mata Muy bien Tremendo poder De la amistad Bien Super coherente ¿Sabes? Bien hecho Coño Naruto tendrá poder De la amistad Seguramente No me acuerdo Ya La verdad Pero no sé Me gustó Me gustó mucho más No era tan exagerado ¿Sabes? Bueno Aparte Desde Naruto No he visto Ningún otro Shonen No puedo verlos Esto es Magdalene ¿No? Sí Me la juego Me la juego Me la juego Desde Naruto No he podido ver Otro poder De la amistad Otro anime De poder De la amistad No lo soporto No lo soporto Intenté ver Lo he contado varias veces Intenté ver El de los vampiros Este ¿Cómo se llama? Kimetsu no Yaiba ¿Vale? Todo el mundo ¡Wow! Kimetsu no Yaiba Dios Que pedazo de anime Que locura Herier Míratelo Hay un capítulo El 16 Que es una barbaridad Dios Es impresionante Capítulo 16 Literalmente Se están muriendo Los tres protagonistas Se están muriendo ¿Vale? Están matando Al protagonista Al caracerdo Y al puto llorón De los cojones Están los tres A punto de morir Uno empieza a soñar Con su abuelo El otro empieza a soñar Con su Con su hermana Creo Y el otro No me acuerdo Confían en mí Se levantan Y matan Al malo Vete a la mierda Loco Vete a la puta mierda Que puta pereza Loco Mi abuelo No se que Me entrenaba Tal Mi hermana Mi familia Vete a la mierda Un poco odioso Escucha Pero lo de Rock Lee No es poder de la amistad Algo he leído Por ahí de Rock Lee No se si está diciendo Que lo de Rock Lee Es poder de la amistad Pero lo de Rock Lee No es poder de la amistad O sea Rock Lee se quita Las cosas esas De las piernas Se vuelve súper rápido Y tal Contra Gara Pero igualmente Gara le mete una paliza Gara viola Rock Lee ¿Qué pasa? ¿Quién me ha hecho raid? Grande, seco Muchas gracias Coño por ese raid Bienvenido chicos Buenas tardes Estamos hablando de animes ¿Vale? Grande, coño Gente Yo soy legendario No sé Yo legendario No tengo nada ya Yo soy un trozo de mierda Pero se agradece El cumplido Muy bonito Voy a llevar esto Y vamos a buscar aquí Una Holy God Espero que os guste el Isaac Si no os gusta el Isaac No os voy a explicar nada ¿Vale? O sea Me da mucha pereza Explicar la gente de nueva Bienvenidos En serio Muchas gracias por estar aquí Gracias Grande seco Por esa raid Espero que te haya ido muy bien Si os gusta el Isaac Yo encantado Maravilloso Si no os gusta Pues Fuera de aquí ¿Te imaginas? Todo borde Fuera aquí Estamos hablando Del poder de la amistad En los animes No sé que pensáis ¿Vale? Seco Y la panda de Seco No sé que pensáis De los animes Y de los animes Con poder de la amistad Yo no lo soporto ¿Vale? No soporto El puto poder de la amistad De los cojones De que el personaje Está a punto De literalmente Morir ¿Vale? Mientras el malo Tiene un AK-47 Apuntándole al puto cráneo Y el otro se pone Un minuto No, un minuto no Se pone tres capítulos Así Pensando en su abuela Pensando en su madre Pensando en la tía Que se folló en navidades Pensando De repente Se vuelve súper fuerte Porque el poder de la amistad Because guión Le mete una paliza al otro Y ya está Y todo Todo a la coherencia Del guión Al carajo Vete al carajo Rock Lee Al menos se quitaba Los pesos de las piernas Y se volvía súper rápido Porque el tío Se quitaba los pesos Y la peña Se ha quitado los pesos No pasa nada El tío los tiraba Y los pesos pesaban Una tonelada cada uno Y de repente El cabrón Era Flash ¿Sabes? Y claro Era más rápido Que Gaara con la arena Entonces le mete un par de patadas A Gaara tal Pero Gaara es más listo O sea es un clon Y destruye a Rock Lee Porque bueno El tío liberó las puertas No sé qué Y queda muy débil Vale Pero guapísimo ¿Sabes? Tiene sentido Loco O sea lo de Rock Lee Tiene sentido Es un pavo que ha entrenado Toda su vida Con unos pesos en las piernas Y claro Quitárselos es mega rápido Eso está guapísimo Tío One Punch Man También tiene un poquito De poder de la amistad Un poquito Un poquitito Pero no se centra en eso Es un tío que es súper fuerte Porque ha entrenado No sé qué Y One Punch Man es divertido ¿Sabes? One Punch Man es un anime Que no se toma en serio nada Que se burla Precisamente de los shonen Y es la polla Tío A mí One Punch Man Me encanta Es una parodia ¿Sabes? One Punch Man me lo vi Me gustó mucho Es muy muy divertido O sea Me parece un anime Olvidable En el sentido De que No es un anime Que te cambia Que te cambia la vida ¿Sabes? No es Monster ¿Entiendes? No es Monster A mí Monster Me cambió la vida Pero One Punch Man Es muy divertido Te lo pasas bien Lo disfrutas ¿Sabes? El manga no sé cómo es Porque no he leído el manga Pero el anime De One Punch Man Es súper divertido Y os habla una persona Que no está acostumbrada A ver animes A mí me gustó mucho One Punch Man Me lo recomendó Garmin Me dijo Mírate One Punch Man Que es un anime Que no sé qué No sé cuánto Y yo venga vale Te hago caso Y me gustó mucho tío Y por si alguno Se lo pregunta Mi anime favorito Si tengo anime favorito Lo acabo de decir Es Monster ¿Vale? No sé si habéis visto Monster ¿Alguien aquí ha visto Monster? Decidme que sí, por favor Es mi anime favorito Lo adoro con todas las fuerzas De mi corazón Me lo he visto dos veces entero No es muy largo Son 65 capítulos Puede ser Pero es mi anime favorito Con mucha diferencia No tiene peleas No tiene monstruos No tiene cosas sobrenaturales No es un shonen ¿Sabes? Diría que es como una novela negra ¿No? Detectivesca Un poquito Intriga Un poco de suspense Es maravilloso tío Es verdad Las arañas ya no me hacen nada ¿No? ¿Te has leído Vinland Saga? No No me he leído nada Mangas No me he leído ni uno Lo siento No soy una persona de mangas ¿Vale? Soy una persona de animes Que tampoco Porque veo muy pocos Y los que empiezo No los acabo nunca No los acabo jamás Los animes que empiezo Estaba comentando antes Para los que llegáis nuevos Que mis últimos animes Fueron Haikyuu El de voleibol Y... ¿Y cuál es el otro gente? ¿Cuál es el otro? Lo dije antes Ah, el Record of Ragnaros O Ragnarok Record of Ragnarok Los dos los empecé Y los dos los tiré la basura ¿Puede ser aquí una holica? ¿Has visto algo de la serie de Sandman? Sí, me la vi entera Hace poco Hace una semana o dos Me vi Sandman entero Tengo opiniones encontradas Con Sandman Yo es que soy muy hater, tío ¿Vale? O sea, yo con el Arenoso Tengo sentimientos No opiniones Sentimientos encontrados Con el Arenoso ¿Vale? Tengo sentimientos encontrados Joder, qué asco de objetos, coño Tus muertos pisados El Arenoso En España se llama el Arenoso No sé si lo sabíais En España lo titularon El Arenoso Comprar cartas Es verdad, cartas Will of Fortune Strange Invertible ¡Uh! Que alguien le dé un bip a Katzen Por favor ¡Uh! Die Shard Espérate Espérate ¿Qué acabo de hacer? ¿Acabo de tirar la Jolicar? Espérate ¿Acabo de tirar la Jolicar? En mi defensa En mi defensa diré ¡Callaos un poquito, coño! En mi... ¡Callaos un poco! En mi defensa diré Que pensaba Que el Die Shard Reroleaba El D6 Nada más No el D20 ¿Vale? O sea En mi defensa diré Que era un reroll De D6 Es culpa vuestra Me estáis entreteniendo Tío O sea De verdad ¿Os podéis callar un poquito? Va a llegar esto Que no paráis de hablar Es culpa vuestra, coño No paráis de hablar, joder No le doy a la máquina También desde ahí Vale Soy un poco gilipollas ¿No? Vale Ese Jera Me viene bien Pero Soul of Isaac Vamos a utilizarlo aquí ¿No? ¡Ah! Vale ¡Eh! Ah, claro Que tengo options Es verdad Chicos ¡No me concentro! Uy, Dios mío Tengo algún guppi ya No, no Libro de Belial Está OP ¿No? Hombre Contract from Below También está muy bien Vale Me he dejado algo Jera, ¿no? Que no me concentro Gente Ojalá ser esa clase de streamer Que no mira el chat ¿Sabes? Esa clase de streamer La que le suda la polla Lo que estáis diciendo Y se centra en el gameplay Dadme dinero Mientras vosotros habláis ¿Sabes? Pero no soy así Afortunadamente para vosotros Soy un streamer Que se preocupa por el chat Y si leo el chat Me desconcentro Pero no importa, gente Porque vosotros valéis más Que esa holy card O sea Vosotros valéis más Que esa holy card O sea Realmente lo he hecho Para demostrar Lo que valéis para mí O sea Tendríais que estarme agradecidos Eh Vamos a tirar esto aquí Tenemos bug war Por cierto Una holy card aquí ¿No? Libro de los muertos Está de puta madre, ¿no? Que no me estoy cagando De los muertos de nadie Que no, tío Que es verdad, ¿eh? Vosotros valéis más Que esa holy card ¡Socorro! ¡Sus muertos! Vale Aquí va a haber Una sala limpia Porque en tu Discord No se me da el rol De subscriber Únicamente Tienes que enlazar Twitch A tu Discord Irisan Tienes que enlazarlo Vete a opciones No te creo El parásito Ahí encerrado Eres un cerdo machista No puedo cogerlo De todas formas De todas formas Estoy creando un Discord Nuevo, ¿vale? De Isaac Para la comunidad De Isaac Así que Esperad Con paciencia Que esta semana Lo anuncio Vale De hecho Está bastante guapo El servidor Le he metido Una cantidad De cosas De todas formas De todas las razors Se pueden obtener saltando Sí Con Con How to jump O con Stitches Con Stitches También se puede recoger Pay to play Nosotros Ah, vale Sí se pueden conseguir Sí se pueden Pero con objetos Que te permitan saltar Con Mr. Me Diría que no No, Gerier Pero, ¿por qué no? ¿No tienes mocos Con la del chocolate? ¿Estáis seguros? Quieto Malo No Pero, ¿por qué, chicos? Pero, ¿por qué Nos gusta la chocolatada, tío? Estáis malitos, ¿no? Está guapa La chocolatada Excited Cofre Milonas al Isaac Ya, pero es que Me estáis entreteniendo Me estáis distrayendo Es culpa vuestra, tío O sea, yo los errores Que cometo Realmente es culpa vuestra, tío No mía Y eso yo creo que Estaremos de acuerdo ¡Ey! Estaremos de acuerdo Todos, ¿no? De que si cometo errores Es culpa vuestra ¿Puedo tirar La Yera A la Holy Cart? Porque me quiero llevar Esa Holy Cart Yera ¡Yera! Vale Let's do it Magician Vale, pues tenemos una Holy Gala Y de reserva Por si acaso, ¿no? Eso me pone serbete, locos Buena sala La Yera me sirve únicamente Para el cofre, tío O sea, para el chest Supongo Para el piso de chest Bueno, aparte de eso, gente ¿Cómo estáis? Bien 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 Vale, no me siento culpable Por dejar la Holy Gala atrás Nice Esa sala es jodida, ¿eh? Bien ahí Bueno, lo he hecho lo mejor que he podido Yo lo hago lo mejor que puedo O sea, una cosa No quita la otra Lo hago lo mejor que puedo Qué rico, ¿no? Ey, la llave azul Eh, hemos terminado aquí, ¿no? Sí Sale secreta Ya está Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Vale, está bien ¿Bien y qué? Gente Hago lo que puedo No es fácil este juego O sea, a veces no veo los pisotones Tío Y cuando la escucho es muy tarde Ya Cuando la escucho es muy tarde Ya me he comido la hostia Vea, tontito A tu casa Vale ¿Qué pasa aquí? Me cago en la puta ¿Ves? Los putos gusanos, tío Es que No se ven Es súper injusto Uh, lasty blood Bien Joder, qué lejos está Tengo la pobre máquina en la mierda Joder Qué buena sala esta, ¿no? No he probado el mate nunca No he probado jamás el mate Nunca Vamos, no soy de tomartes Aquí me voy a hinchar a huesitos Qué rico, ¿no? Y todas estas baterías Uh Qué buena sala, ¿no? Full huesitos No ¿Cómo estás? ¿Vas a jugar Ring of Pain? ¿Qué pasa, Sobris? ¿Por qué hoy tanta gente Me ha pedido Ring of Pain, tío? O sea, ¿por qué tanta gente Me ha pedido Ring of Pain hoy? O sea, literal Cinco personas Jerry, Ring of Pain A ver si queréis Después del Isaac Hicemos un par de run Si queréis Con la extensión de Twitch Tiene modo Twitch No sé No sé cómo influirá Pero Podemos probarlo si queréis Algunas runcitas en hard mode O algo así Es que Tengo la impresión de que Ring of Pain Es una de esas series Que la gente siempre ve ¿Sabes? Como Isaac Por mucho que te hayas pasado el juego Cuarenta veces La gente la ve Le gusta Ring of Pain A mí me gusta mucho Ring of Pain Está guapo, tío Pues si queréis Le damos luego, tío De eso van los roglais Literal, tío Me lo ha explicado Tanquead proyectiles ¡Mongólicos! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Arriba! Vale Estáis deseando ver Como Isaac Me va a quitar la Holy Car ¿Verdad? Lo sé Porque sois unos sádicos Sois unos Putos sádicos Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Preparaos, ¿no? ¡Ah! ¡Chúbame la polla! ¡Bobo! ¡Bobo! Vuestra cara, coño Impresionante Cómo mantuve la calma, eh Ni una emoción Vale, el cuchillo este Para Para, para Gracias Uh, sangre del mártir Sabía que si tienes sangre del mártir Sí, ya sé que hace el cuchillo Es una mierda De hecho, si no me equivoco El cuchillo Era la única forma Además de la goma De borrar De eliminar A Tainted Assault Lo partías por la mitad Y desaparecía, creo Creo, eh Parad Las caquitas son colegas, ¿no? Las caquitas son colegas Venga, estúpidos Eh, con esto puedo abrir esto Espérate Ah, pues no No es con este Mierda Cagué Es con el otro Con el imán rojo Con el imán rojo Puedes abrir los cofres De pinchos Acercándote a ellos Es posible que haya Sí, es posible que le haya cagado Sí Pero bueno Es con el otro Con el imán rojo Te acercas Y se abren solos Puede que hayamos cometido Un ligero error Ahora viendo coge Eh Etcétera Muertos a caballo ¿Qué pasa, Iroge? ¡Socorro! ¡Otra vez! De Devil Invertida ¿Esto qué era? Gente, por favor Vale, me han quitado Jolimante Y hemos ganado Conjoined Me acaba de dar Conjoined El puto Abel Abel ha servido Para algo Let's go Caja de arañas Voy a cagar Posiblemente El efecto de la Biblia Socorro Una pajita Hemos ganado Puede estar más lejos Tío Todas las cacas ¡Ah! ¡Dámela! ¡Qué suerte! Calcula ¡Otra ¡Vámonos! Nada, he calculado Chicos Es súper importante Como hago yo Mantener la calma Chicos O sea Mantener la calma Es lo más importante En este juego El ejército de mierda Que tengo Voy por aquí GG ¡Qué bueno soy! ¿No? Toca pegar Bien Let's go Vaya carrilea De las cacas También te digo Vaya carrilea De las cacas Se ha puesto ahí Con el pechito frío A tanquear La polla No, el ring of pay Todavía no El ring of pay Dentro de un rato Súper pronto todavía Vamos a seguir sufriendo Un rato aquí Voy a por agua Gente Dadme Ahora vengo Un segundo Voy a por agua Bien, bien, bien Focado ¿Qué dices? No lo enciendes A ver Lleva tres horas cargando Pero no lo enciendes ¿Por qué? ¿Pero y qué? Tiene que funcionar Yo no lo he roto ni nada Perdón Hasta luego Luego lo miro Creo que sé cuál es Me parece haber visto a Necro Una vez jugándolo Pedí clave Me parece Y nunca me la dieron Así que Vale Concentración Gente Concentraos Ah Full health Bien Bien Qué bien, ¿no? Un full health Es lo que me hacía falta Vale Puede estar aquí En la sala secreta Perdón Tío ¿Qué haces aquí? O sea ¿Cómo haces esto? Eh Sale ahí ¿Cómo haces esa habitación? Qué injusto, tío Pues nada Adiós, jolimantes Tremenda injusticia, tío De habitación Qué puta rabia Salió la cápsula Prime del lolcito Ah, bueno Pues dame el Prime Sauris Dámelo, ¿no? Por favor No puedes darme una run Con Polifemus Y no tener jolicar O sea, no puedes Me estás vacilando Me estás puto troleando No puede ser Me quitas la jolicar En una habitación Ultra injusta Y luego me das Polifemus Eres un hijo de puta Videojuego de mierda Loco Tropicamide Son más grandes aún Las lágrimas Let's go Vale, vámonos Lo que Isaac da Isaac te lo quita Además literal, ¿no? Una percha Un poquito tier delay Me viene bien, tío Nanani no me conoce Ahora toca pecar Dame un teleport O algo así, por favor Toma, tonto Si pierdo me rapo al cero Eso es un premio Es un castigo Si siempre me rapo al cero O sea O sea Una habitación Me das el mejor objeto Uno de los mejores objetos Del juego Y en la siguiente Me das el peor Qué asco de objeto No es tan malo, ¿eh? ¡Ah! No es tan malo realmente ¡Ah! Ahí tenía mi escape, tío Ahí tenía el escape Ahí teníamos el escape, tío Venga, cómo saberlo, ¿sabes? Cómo saberlo, tío Exactamente No soy adivino Coño de la madre Aunque curvet horn Teniendo polifemus Es un poco ¿No? Cinco bombas De puto gratis Bueno, por 15 monedas No hay nada, ¿no? No hay nada que me pueda sacar De la... Del combate de boss De world Venga, el saco puede ser una Holly Ya, pero... Dinero A ver, hay que hacer el boss Hay que hacer el boss O sea, el desafío Hay que hacerlo Recemos un poquito todos juntos, ¿vale? Me matan, verás ¿Eh? Vale Bien Nah No contaban con mi astucia No contaban con mi astucia No te puedo creer No puede ser, tío ¡Qué putísima rabia, tío! No te creo ¿Qué pasa, Renzo, lindo? ¿Cómo te va? ¿Cuánto tiempo? ¡Qué bien juego! Tú no me has visto jugar bien ¿Cuánto tiempo, no, Renzo? Vámonos ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto me has dado! ¿Qué? Bastante Está Mónica en el patio recogiendo una caca de Jerry Bean Escúchame No voy a perder el pacto por esa mierda Chicos ¡Monedas! Chicos, Sara Secreta Por favor ¿Y cuál cuatro años? Yo diría que más Renzo Diría que más Diría que más Desde... Desde leyendas, buvo Desde leyendas, tío ¿Qué tal te van las cosas? ¿Dinero? ¿Qué tal te va todo, Renzo? Tío, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte ¿Te gusta el Isaac, Renzo? Dime que creas contenido de Isaac Dímelo, Renzo Dímelo Que has dejado el LOL Y ahora haces contenido de Isaac ¡Toma! Dame chupete también Dame el chupete Por tus muertos Dámelo Dame eso también Mira, como... Como me dé esto, gente Me saco la chorra en directo Hago el molinillo Y me banean Pero me voy contento Bueno Era broma, gente Era broma Era broma Era broma Era broma Era broma Era broma, tío Nada, Renzo Esto es jugar, tío Es jugar Sí, sí, juego al LOL Todos los días, Renzo Todos los días juego En directo nada más Pero ya no subo nada a YouTube Regalo un sub Nah, que follen, tío ¿Qué hacéis por colo? Por no confiar No habéis confiado nada, eh No habéis confiado nada En mi McMaxin Bueno, parece que olvidáis De que no tengo Holycar, eh Os estáis olvidando De que no tengo la Holycar O sea Qué locura Ese arcade, eh Eso ha sido una Puta locura, tío Una sala maldita Quieto Me he tragado Burp Ah, lo de eso es lo de No, Shot Speed No, Harrier No Shot Speed con Tech X Es mala idea siempre, tío Que acabo de hacer Bueno, no pasa nada tampoco Renzo, un día te hago coax ¿Vale? Si quieres Estaría guapo, ¿no? Un día te hago coax En eso Tengo mil horas A la Isaac Quieto Escúchame Qué locura, ¿no? Lo que ha pasado ahí Con el dinero justo, además Creo que ha sido Con el dinero justo, ¿verdad? O sea Teníamos, creo que Veinte monedas Qué pena, tío Fue bastante epic, sí Fue muy epic Vale Vale Eso no me interesa Lo más mínimo Un momento, ¿eh? Estoy nervioso Bien Feels like I'm walking on sunshine Feels like I'm walking on sunshine Feels like I'm walking on sunshine Y esto sí que es verdad Y esto sí que es verdad, ¿eh? No miento ¿Qué das? ¿Qué das? Quieto, 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 quieto Déjame respirar un poco Déjame respirar un poco Vale, vale, vale Ángeles Sagrado Corazón inmaculado Madre Vale Perfection Curvet Bueno, Curvet Son dos de daño No me interesa ¿Qué era ese trin? Que de puñado de paja Era la cola de Sansón, creo La cola de mamá Te daba daño Si te pegaban Algo así No me acuerdo Es un objeto de daño Si no me equivoco Y me trago perfection Un efecto aleatorio de mamá Ah, vale Eso Shot the speed down Nice Shot the speed down Es muy bueno Teniendo tech X, ¿vale? Porque hace que el proyectil De tech X vaya más despacio Y si va más despacio Da más ticks de daño Por segundo Puto ¿Estáis rezando por la Holly? Yo no Espero que estéis rezando por la Holly Picar, gente ¿Sabes qué? Puede estar súper épico también Un Magic Mushroom aquí ¿Te imaginas, tío? Esto era contagion, ¿no? Contagion está bastante bien Voy a llevar esto Me puede dar un Magic Mushroom temporal Pues mira, Haturo De eso no me acordaba ¿Question Marks? ¿Qué era? ¿Cursos de Maze? Provocaban Cursos de Maze, ¿no? Sí ¿Question Mark? ¿Debería explorar el resto del piso? ¿O debería irme a la verga? Me voy a ir a la verga Me voy a ir a la verga Me voy a la verga ¿Question Mark? Confiamos en la Hollycar Se intentó Vale, esos dos cofres dorados Pueden estar muy ricos, ¿no? Quietos Perotudos Escúchame, al final Le estoy sacando partido Al Bra Le estoy sacando partido A este objeto de mierda Cosa que nunca pensé que ocurriría En mi vida Si, el objeto no es malo De hecho es mucho mejor que el Que lo otro Que la compresa La compresa sí que es mala De cojones Da todo el asco Porque mete miedo Este paraliza Que no está nada mal O sea, paralizar está cojonudo Me da Un respiro, ¿sabes? ¡Ay! ¡El fuego rojo! Me podía haber matado El fuego rojo En cualquier momento Y no me di cuenta, ¿eh? El fusible No recuerdo qué ha sido el fusible Se activaban más rápido Las bombas O algo así No me caen bombas Fuck Lo sé, chicos Lo sé Demasiado de locos ¿No? Boiled baby Este cuenta para conjoinet Casi me como una hostia Y un blimblineo Que se que pite El detector de metales El terror Ya está, ¿no? Master delay Ah, no Ya tengo el cap Ya El saco Vamos a comprar el saco Sí Pírate el epil Y te metes en la del sacrificio Cierto ¿Qué pasa? Tormenta hielo Solo aparece Cuando estoy jugando a la ISA ¿Qué tormenta hielo? Con el LOL Dices Y no te culpo, la verdad Y no te culpo Ole Ah, ya tengo el tope Ya, coño No tuve que haberlo cogido Me sube el shot speed Tío Nunca me acuerdo Eres muy malo en el LOL Pues en el ISA también Y aquí estás Telepeel Telepeels En el ISAX soy peor que en el LOL Bueno, no En el ISAX soy mejor que en el LOL De hecho, si hubiese ELO en ISAX Solo por jugabilidad Yo sería Master 30 puntos Pero sin meme Master 30 puntos Ahora, por conocimientos Ya podría llegar a Challenger Si subiese mis conocimientos Me falta conocimientos en ISAX De hecho, es lo que más me falta Yo creo ¿De qué te ríes? ¡Branrox! ¡Mira! ¡Holycar! ¡Bobo! ¡Aprende a jugar! ¡Mogólico! ¡Hierofante invertido! ¿Qué era? ¿Ves? Es que no me acuerdo Qué hacen las cartas, tío Y me subo el shot speed Otra vez Es que soy retrasado ¿Hierofante invertido? Ah, esto me da Dos corazones de hueso, ¿no? Dos corazones de hueso Dos corazones de hueso Dos corazones de hueso Esto era Ah, el gusanito este Que los atrapaba, ¿no? Esto era el gusanito Que los atrapaba Yo, por jugabilidad Sería Master En este juego Ahora Me falta saberme Todos los putos trinkets Todas las putas sinergias Y... Cosas así, ¿sabes? Pero me vais a decir Que soy malo jugando, tío Joder, no soy malo jugando Cabrones O sea, juego bien, tío Burb que era Burb que era Ayacular 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 Ayacular, no Y me vuelvo a tomar el shot speed Por favor Que alguien me mate Ayacular Ayacular ¿Cómo se dice esto, tío? Recurgitar Recurgitar Ayacular No sé por qué he dicho Ayacular No sé por qué he dicho Ayacular La verdad No tengo ni idea Vale, voy a coger la... Uy, espérate Nananinaninanana Nananinanana Nananinanana Ancient recall Vale, Hanged Man Te lo puedes meter por el culo High Priestess también The Hermit Vale, un segundo, ¿vale? Un segundo Hasta luego The Hermit Esto era High Priestess The Kerioth Invertido Te transformaba, ¿no? Y tirabas triple No sé qué Algo de eso El Emperador está bien El Joker Bebé multidimensional Y... Me llevo esto Y podemos meter dinero aquí, ¿no? La misma neurona, tío Oye, ¿habéis hecho clip De lo de... ¿Habéis hecho clip De... De lo del arcade? Bueno, si no, no importa Lo haré yo Burp era eyacular A ver Se la saca Burp era Dame eso también Vale ¿Y esto? Vale, gracias por los clips Gente Un segundito que tengo un correo Necropado Ah, vale Ya está El chat, tío Muestra los clips Voy Estaba mirando el correo, gente Mira, como... Como me dé esto, gente Dame eso Pero... Hazlo antes Hazlo desde la... Desde TechX También Mira, como... Como me dé esto, gente Me saco la chorra en directo Hago el molinillo Y me banean Pero me voy contento Era broma Era broma Era broma Era broma Burp, ¿qué era? Ah, eyacular 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 Por la cara Ey, por la cara, eh Eyacular Burp, ¿qué era? Eyacular Por la cara Por la cara Eyacular No sé por qué pensé En eyacular O sea No es que estuviese pensando En eyacular, ¿sabes? Quita, coño O sea, no sé por qué ¿Sabes? Muéstrame tu paquete Este es más largo, ¿no? Tenía de Isaac Ahí está Gracias 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 Bueno, gracias a todos Por los clips Quiero hacer Estaría guapo Hacer un Mejores momentos ¿Sabes? Estaría guapo Hacer un Mejores momentos De Isaac Tío Eh Píldora Yo te pillan No me la tomo Nah, píldora Se la mete por el culo ¿Sabes? Así directamente Ay, esta es la enfadada Esta es fácil realmente, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿verdad? Vámonos ¿Qué pasa, Roku? ¿Es la que dispara en los ojos? Rada vez No, la que dispara en los ojos es la de corpse La, o sea, el pie donde disparan los ojos es la de corpse Que dispara en el brimstone ese entrelazado, ¿no? El brimstone que se entrelaza Esa es la de corpse Libro de los secretos Pentafus ¿Qué es esto? ¿Se hace una pentakill? Tímida, efectivamente ¿Y la pentakill? ¿Cuadra? ¿Penta? ¿Penta? Buscamos la pentakill Me va a flashar, ¿eh? Para estar en un arrojito ¡Vámonos! ¡Pentakill! Ser emoción, el Finfus Ser emoción Es una tabla Es una tabla Una pentakill ¡Ja, ja! Pentakill Loco Grita Pégale al gato Cómetelo Metele un mordisco Golpea la mesa, ¿no? Ah, el Finfus Ser emoción, tío Parece el ojo ninja, tío Y el ojo ninja es igual, cabrón ¿Ves jugar a Dani? El ojo ninja Y se marca la jugada de su vida Esta sí Hermano Reacciona ¿Estás vivo? Hola ¿Qué pasa, Elian? ¿Cómo estás? Qué bueno soy, ¿no? ¡Socorro! Vale Imitar perfectamente Es que literal No me jodas O sea, con Lee Sin Pum, patada Insect Uf La patada de Lee Sin A cinco personas No caps Pum, pum Los mata Double kill Triple kill Cuatro kill Robo un Nashor Se hace el dragón El Elder Acaba la partida Y sigue así Buenas, chicos Hemos jugado muy bien Dani, hijo Un poquito de sangre En las putas venas, ¿no? Un poquito de sangre Las venas, Dani Hijo Paralizados Ahí ¡No funciona! Prefiero llevarme esto El feto con el Con el tech X Qué guapo Full health ¿Me llevo full health O la holy card? ¡Ole! 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 El full health ¡Eso es god, tío! Uy, gracias Yo te he pitado Qué asco de bichos Jolicares pa' pussies Estoy de acuerdo, la verdad Por eso la pierdo todo el rato ¡Eso es god, tío! Si tuvieras que jugar un juego Por el resto de tu vida ¿Cuál sería? Isaac Pero ese juego se actualizaría Y nuevo contenido Y tal, ¿no? O sea, ese juego tendría Nuevo contenido Y expansiones Y mods Y cosas así Isaac Si sería Repentance toda mi vida Sin ningún tipo de De cambio O sea, si sería Este juego para siempre Sin ningún mod Ni nada Prefería el lol, la verdad Pero si me dices Que se va actualizando Y tal La gata se bajaron del coche Ahora toca perrear No sé No sé cómo no perdíais A Holy Mantle No Lo tenía controlado Os pondréis nerviosos Vosotros Yo no Suéltame Grande Ese ganchito ahí En esa lengua Traviesa Me das algo Guapo Me ofende Pero tomo Parariparipapapa De tower invertida Holy God Voy hacia arriba Shot speed down Muere Que puerco Que grande El ganchito ese ¿No? Del El tentáculo Tío Nice Porque estás pegado Con el meme Del lorax ¿Qué es eso Del lorax? Socorro Gente Vale Uff Entiendo que El bra No funcionará Con Isaac ¿Verdad? Grande God Big Regalando una sub Al canal Que grande Coño A pesar de que le he dicho Que One Piece es mierda ¿Sabes? A pesar de que le digo Que One Piece es basura El tío Pum El tío me regala Una sub Es que La vida puede ser Bonita Gente Creos Modo Geo Hermano Que locura Vale Entiendo que No funciona Contigo ¿No? O si funciona Si funciona Por favor No tires más rayos Te lo pido De corazón Segunda fase ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido esa lágrima? ¿Qué ha sido esa lágrima? Era muy pequeñita ¿Qué putada? Esto es un asco Esto es un asco Esto es un asco Esto es un asco One make you large Es todo un puto asco Hostia Hostia Este bosti Y me da un col En vez de Etc Joder Vale Los camahundis Están muy bien Ah Si entro cargando Esto No me pongo En camuflaje Si entras cargando Uh Vale Esto se ha puesto interesante Libre venial Vale Se ha puesto interesante Esto Nada Prefiero cargarlo Desde fuera Aunque no me active Los camahundis Uh No veo Aunque no me active Los camahundis Lo cargo de fuera Porque tengo triple shot Y tarda mucho Bueno Ah no Triple shot No me ha bajado El No me ha bajado La recarga Me ha bajado El daño Eh Es una mierda ¿No? ¿Te paralizo? Segunda consecutiva Vamos a jugar hasta perder ¿Vale? Vamos a jugar hasta perder Se viene Se viene Se hace World Record Tengo que ganar 32 partidas Más Para el World Record 32 victorias consecutivas Más Vamos Se puede Se puede La gata Se bajaron Del coche Ahora toca Pecar Mucho Predic 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 Pero nadie Dice Herier ¿Quieres que me Suscriba? ¿Sabes? Herier Una Predic Por favor Pero nadie Dice Herier ¿Quieres que me Suscriba? Nadie Chaval Super Meat Boy Fan Herier ¿Quieres un viaje A las Islas Mauricio Como necro? ¿Qué pasa con la caca? Vale Chicos Si pudierais Iros de vacaciones Ahora mismo Al lugar Al lugar Que queráis O sea Al lugar De vuestros sueños ¿Cuál sería? O sea ¿Cuál sería? El lugar De vuestros sueños Para iros Unas vacaciones De No sé Dos semanas ¿Vale? Todo pagado ¿Vale? Todo pagado Absolutamente Todo pagado Vas a ir a mi isla What? Te amo Mauricio Escocia Roma Japón Hombre Alguien que sabe ¿No? ¿Qué pasa Dylan? Nueva Zelanda Bien Italia Pero que parte de Italia Loco Más concretamente Recordad Todo pagado Gente Todo pagado Elegir algo caro ¿No? Elegir un destino Tocho Roma es muy Barato Italia Es muy barato Bueno Desde Latinoamérica No tanto Pero yo Por ejemplo Puedo ir a mi Italia Por 100 euros O menos Yo elegiría algo En plan Como Nueva Zelanda Así Lejos ¿Sabes? Lejos y caro Vale Ese saqueat Me está haciendo ojitos ¿No? Suiza Super bonito Suiza Guau Es super lindo Suiza Me pasaría por la ex Yugoslavia Ahora Yugoslavia República Checa Y Eslovaquia ¿No? ¿Cómo era la vaina? Eslovaquia No Sí ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo fue la división? Chupetito Rico Habéis puesto La La puesta Creo que Durante 30 segundos Yo elegiría No sé Tío Uff Elegiría esto Let's go Yo elegiría Algo como Las Eichels O No sé Tío Algo así ¿Sabes? El típico lugar De Vacaciones de ricos En los que hay Como muelles Con palafitos En el agua ¿Sabéis? El agua super cristalina Que desde el propio palafito Puedes ver Puedes ver el agua Porque este Tiene un suelo de cristal Donde puedes ver El fondo marino Full playitas Cristalinas Tropicales Yo iría a eso Tío En plan Dos semanas ahí Sin saber nada De vosotros Que me tienes hasta la polla O sea Sin saber nada De ninguno de vosotros Qué feliz sería Año Desnudo Hombre Evidentemente Vamos Full desnudo Chaval O Japón ¿Sabes? Japón Dos semanas Viéndolo todo Una casa rústica En medio de un bosque Por un lago En invierno Hombre Pero en invierno No Tío Bueno En invierno Está bien Pero ¡Ah! ¡Tus muertos! Godbeek Por leerte Casi me quitan La jolica O mi invierno Tiene su puntito Pero lo suyo Es una época En plan primavera ¿Sabes? Poder disfrutar Del paisaje Sin morirte De frío Y bañarte En el río ¿Sabes? En la cascadita Que caiga de la montaña Poder bañarte ahí Tiene que ser God Tiene que ser God Y si pudierais elegir Con alguien ¿A quién elegiríais? A cualquier persona Del mundo ¿Vale? Vuestro crush Máximo Un actor Que os guste mucho Vuestra pareja ¿Quién sería gente? Imaginaos Mañana mismo Podéis ir de vacaciones A cualquier parte del mundo Dos semanas Con todo pagado Con la persona Del mundo Que elijáis Y esa persona Va a estar con vosotros Como si fuese Pues vuestra pareja ¿Sabes? Espectacular O sea Decidme que no es espectacular Con mi esposa Japón un mes Grande ¿Conmigo? Hombre ¿Alguien que me elige? Con vos Gente A ver Donde caemos dos Caemos tres Cuidado A China A China con mi pareja Porque es Es cupuntura Ah Vale Acupunturista ¿No? Llama la cultura Qué guapo Qué guapo En verdad Eso Que tu novio sepa Hacer eso Proptosis Proptosis Bueno Un poquito Un poquito putada Proptosis Realmente Por el rango Pero Es un buen ítem No hay llaves ¿En serio? ¿Sale secreto aquí? Fuck Bitch ¿En serio? Esto es una broma Chicos Proptosis No está mal Hay que saber Sacarle provecho Un momento Aquí la tienda No está mal Proptosis Tío Eso sí El rango Little buggy Vaya basura ¿No? Me voy a llevar esto Y me voy a llevar esto Tío Ahora toca pecar Tararirarirarata Vaya hostias Embarazo está roto Coño Eso está roto Loco La marca Bebé Vale Vamos muy bien ¿Cómo veo los emotes Del 7TV? Pues Exclamación emotes Y te instalas Y te instalas el 7TV Recomiendo Encarecidamente A todos los participantes De este stream No sé cuánta gente hay No me lo digáis Por favor No me interesa Que os instaléis 7TV Vale Por favor Sale secreta 69 ¿No? Que rico ¿Qué ha sido ese grito? Me gusta esto Me gusta esto En verdad Proctosis Me estoy arrepintiendo En verdad Me estoy arrepintiendo Un montón de Proctosis Es que lo dirá Me lee Me estoy arrepintiendo Que flipas Vámonos ¿Pasen anteriores? Por supuesto Brandrocks ¿Con quién estás hablando? Godbiz Sale ¿Dónde están? A ver En donde pone Enviar mensaje O sea La barra de enviar mensaje Al lado está la de los bits Y al lado está la del 7TV Si no te sale ahí Tendría que salirte Al lado de enviar El iconito No sé qué Tiene que estar ahí Si no dale F5 Y no se debería decirte ya Ve Tenéis al cliente O algo A ver Mi profesor de tributario Es igual a ti Igual somos hermanos gemelos ¿Qué pasa? Es una putada Proptosis Una putada Tampoco Pero Me arrepiento Me arrepiento bastante Hombre si me sale Es lupos cobalt Triunfo La verdad Pero ¿Creéis que me va a salir Lupos cobalt? Bolsito de dior Cuando sale Y un blin blineo Que se quepite El detector de metales Aquí Hay gusanos ¿En serio? ¿En serio tío? No quiero esta mierda Me falta el tesoro Y cayó la noche Ahí se va a quedar Esa mierda Ahí se va a quedar Agárralo a una polla Voy a coger yo esa porquería Coño ¿Qué es esto? Treatment Anti-gravity Me acaba de quitar Dos de suerte El experimental De sus huevos ¿Qué había aquí? Ah, la coronita ¿No? Vale, nos vamos Chicos Un piso más No me voy a coger experimental Voy bastante bien de daño Voy bastante bien de tier delay No necesito eso Curso celos Maravilloso Ole Por ahí no puedo ir Por ahí no puedo ir Vámonos Es un poco mierda Estas lágrimas No O sea Mierdas como tal No son El problema Nadie ha visto nada Nadie ha visto nada Nadie ha visto nada Son muy mierdas Estas lágrimas Son una mierda Son una mierda Son una mierda Señor de mi vida Le damos un poquito a... ¿Qué es esto? Ha borrado el mensaje de Pouk-chan ¿Por qué has borrado eso? ¿Queréis que probemos el...? ¿Cómo se llama, tío? El Ring of Pain Galleta con proptosis La verdad que es un combo bastante... Está jugoso La verdad Probamos el Ring of Pain Tengo que instalarlo, ¿Vale? Segundo Y cayó la noche La gata se bajaron del coche Ahora toca perrear Parariparapapapa Vale, instalado Un segundo Que está instalando Otro juego más Una actualización Pasó algo Me morí Y dije Ya basta Vale Voy a quitar la música Y se viene Uno de los mejores indies Del puto año Llamado Ring of Pain Pero me he olvidado De una cosa Gente Me he olvidado Dejar de grabar Chicos Dejate un like Suscríbete Tres horas y media De Isaac Creo que está de puta madre Hemos hecho Una racha de dos Dos veces Así que Ni tan mal Ahora vamos a ver Un poquito De Ring of Pain Si te gusta Vente a Twitch Lo tienes en la descripción Dejate un like Esas mierdas Chao Ahora vuelvo No os vayáis Esas mierdas La gana La gana La gana Dejate un like La gana La gana La gana Esas mierdas Gracias por ver el video.